No puedo hacer nada por ti en este cristal Te amagas tus bolitas con su aliento de muerte Sé que eres feliz, describiéndome a mí Sé que quieres extrañarte Pero no lo consideras Sí, 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 yo sé que tú quieres extrañarte Pero no lo consideras Te sientes tus bebidas muy pausadamente Mira tú redonde, eres insucio perfecto Tus destellos me iluminan y me hablan como sona Te tengo que limpiar para volver a volver Sé que quieres destruirme Pero no lo consideras Sí, 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 yo sé que tú quieres destruirme Pero no lo consideras Te vengo triste y solo encima de mi mesa No puedo hacer nada por ti en este cristal Y me amagas tus bolitas con su aliento de muerte Sí, tienes feliz Destruyéndome a mí Sé Sí, sea